Música Qué alegría poder reunirnos hoy y especialmente en este día, día que es conmemorativo para nosotros, viernes del sagrado corazón de Jesús, viernes primero, hoy en esta fecha especial, quiero agradecer a todos ustedes, colaboradores y servidores de este municipio, representándonos nuestra presidenta Marcela, gracias por darse el tiempo de acompañarnos, cada uno de ustedes también vemos reflejados por sus pueblos, sus comunidades, y hoy encomendamos el trabajo, su quehacer, su entrega, su servicio al sagrado corazón de Jesús. Aunque pareciera para mucho algo tradicional, en realidad es una oportunidad muy especial de poderle consagrar a él, al Rey de Reyes, todo lo que hacemos, lo que somos, nuestros anhelos y también nuestras dificultades diarias. Vamos a agradecer a Dios que hoy nos reúne en esta tarde, y a pedirle que nos bendiga, y que hoy lo que celebramos y vivimos, dé fruto abundante en sus trabajos y en sus familias. Bendice, Señor, y santificé esta agua para que reciba la gracia de tu vientre, y que se alcance los bienes que tú nos has prometido. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, conságralos con tu amor, y santificalos con tu bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que esta agua nos recuerde la fe que un día recibimos. El Señor con su gracia nos bendiga, nos guarde, nos acompañe, nos muestre la gracia de su voluntad y de su misericordia. Amén. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en que nos ayuntas a su reino, en que nos ayuntas a su voluntad y en que nos ayuntas a su tierra. Amén. Amén. Que nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos of Vivemos. Nos dejes caer en la bendición y nos libramos del mar. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo meditando entre las mujeres meditando entre el vientre Jesús la salve María, la madre de Dios y el Señor es contigo ahora y en la hora de nuestra muerte amén, victoria al Padre al Hijo y al Espíritu y el Señor es contigo y el Señor es contigo si les parece dejamos que vaya adelante el sagrado corazón, el estandarte y los demás nos vamos detrás triunfante a su ley mi matristo Rey mi matristo Rey que viva mi Cristo que viva mi Rey que impero que triunfante a su ley que impero quiera triunfante a su ley mi matristo con el ángel de María con el ángel de María le abrimos las cuartas a Dios en nuestro trabajo y nos las abrimos en nuestro corazón que el Santo y Divino Corazón nos consagre y nos guarde siempre de todo peligro de alma y cuerpo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y tomamos nuestra cabina Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!